EZI GO ¿Qué tal amigos? Este, al cielo que andamos aquí y vamos a jugar este, un triateto, no sé cómo se diga Un pvp entre tres, aquí está el pito y el ángel, vamos a ver qué tal Pues cuando digan eh Ah ya Toma pinche gana No mames, ¿ya te mató? Oye, esta que es mi bala wey, papá casi te mueres Ya morí No, pvp, ya te moriste Uh, gané a huevo A cero para pato, quien llegue a cinco primero va, quien llegue a cinco primero va Bueno amigos de suerte, si hay gustado el video ya se lo saben dejen su like, comenten y compartan Dios los bendiga, bye Amigos no se les olvide dejar su like y este, también suscríbanse, no se les olvide por favor Y díganme si que tal les pareció este video ya que pues podemos hacer más de este tipo Pues las saben y los bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!